Estamos con Fabio Estefani, bueno, director de nuestro hospital local. Fabio, contanos un poquito cómo está la situación, bueno, en cuanto a lo gremial, en cuanto a la tensión acá en el hospital. Bueno, buenos días para todos. Bueno, está como lográs, recién entraste al hospital. Tenemos una situación complicada, una situación que, vuelvo a repetir lo que dije el año pasado con el paro de ATE, que no es una situación, no es un paro contra la dirección del hospital, sino que esto es un reclamo a nivel provincial, donde la respuesta se tiene que dar a nivel provincial, o sea que desde el nivel local no tenemos la solución. Hoy todos sabemos que está el tema del convenio colectivo de trabajo, que hoy se presentaba en la legislatura, por lo que tengo entendido no hubo quórum, esto pasó a pronto despacho, bueno, se resolverá de otra manera. Y hay lo que es el gremio de ATE en nuestro hospital por un lado, y lo que es el Cipro Sapune por el otro, ¿sí? O sea, esto es un reclamo a nivel de profesionales, de Cipro Sapune, y bueno, esto no es un reclamo puntualmente en lo monetario, en lo económico, sino en las condiciones, ya sea de los cargos full time, del recurso óptimo, pero bueno, esperemos que pronto lo puedan resolver en nivel central para que cambie la situación del hospital. Y hoy por hoy, bueno, sabemos que hay un paro de profesionales, hay diferentes sectores que no están atendiendo, mi función hoy como director es asegurar la atención de urgencia, la atención por guardia, los planteles mínimos, o sea que bueno, estamos trabajando con todo eso, pero bueno, quiero decirle a la gente que toda la población tiene el derecho al paro, ya sabemos que es un derecho, o sea que yo me voy a manejar de la misma manera que me manejé el año pasado, respetando el derecho de cada uno de los trabajadores, pero sí tratando de que la gente tenga la asistencia que corresponde. Contanos un poquito también, bueno, hubieron inauguraciones, grandes novedades en lo que es el Centro de Salud Las Margaritas. Mirá, el Centro de Salud Margaritas, estamos esperando que se concrete la inauguración, nosotros, ese Centro de Salud fue planificado y se concretó con la ayuda de muchas personas, con la ayuda de la cooperadora del hospital, con recursos propios del hospital, con una gran ayuda del barrio Cumelén, también colaboró Muelle de Piedra, colaboró gente en forma particular, siempre nosotros todo lo que es este tipo de donaciones tratamos de canalizarlo a través de la cooperadora para darle transparencia y la verdad que tenemos aportes de todos lados, hay gente que prefiere que no la, que quiere quedar oculta, prefiere que no mencione, porque les parece que es mejor así y por eso lo respeto, pero bueno, la verdad que hemos trabajado con toda la gente de la administración del hospital acá, con la gente del Centro de Salud y la verdad que bueno, llegar hoy a ampliar casi 75 metros cubiertos y realizar dos consultorios nuevos, un depósito y un Zoom que va a apuntar más a todo lo que es el trabajo social, la prevención de alcoholismo, prevención de adicciones, talleres de nutrición, cursos de preparto, también hemos firmado un convenio con el Centro de Formación, donde se empezó a dar el curso de alfabetización para mayores, o sea que bueno, la idea es que el Centro de Salud lo aprovechemos entre todos y aprovecho este medio para decir, porque hoy a la mañana me encuentro con que han ingresado y han pintado las paredes de negro, nosotros nos costó muchísimo esfuerzo realizarlo, o sea que le pido a la gente que lo cuide, que no estropee, y que esto es un bien para toda la comunidad. Si bien tuvimos ampliaciones en el barrio, bueno, en la salita de Margaritas, contanos un poquito, bueno, las incorporaciones que tiene el hospital ahora últimamente. Mirá, nosotros estamos tratando de reforzar el plantel de pediatría, o sea, estamos en búsqueda de pediatras, que es muy importante, estamos también sumando algo de aparatología nueva al hospital, estamos detrás de una servocuna, de una lámpara de luminoterapia, y estamos tratando ahí con el administrador, esperemos que se nos dé esta semana, estamos detrás de un vehículo utilitario con recursos propios del hospital, de los cuales esto fue enviado el año pasado, como corresponde el dinero, y posiblemente la semana que viene estemos ya en condiciones de contar con este nuevo vehículo, eso nos va a permitir hacer las diligencias que tenemos que hacer dentro de la localidad con un vehículo utilitario, y no con un vehículo, con una ambulancia, que me parece que nosotros tenemos que tratar de optimizar el recurso. Con respecto a, tenemos una ampliación también que está en marcha, que es la del Centro de Salud Barrio Norte, que podés pasar y ya vas a ver que está muy avanzada, en ese Centro de Salud la idea es mejorar lo que tenemos, y ampliar, se van a sumar dos consultorios, dos baños, se va a ampliar la sala de espera, y un pequeño depósito, o sea que de a poco venimos creciendo, pero vuelvo a insistir, con el apoyo de un montón de gente, y si Dios quiere, muy pronto también va a estar para inaugurar la ampliación del Centro de Salud Villa Trafalco. Gracias.